Plantábamos en los titulares que los vecinos de Patalillo de Coronado están muy asustados y temen que una banda se esté dedicando propiamente a robar vehículos en ese sector. De hecho ya se registraron varios intentos bajo un método similar de operar que nos va a explicar la periodista Maricruz Brenes con quien enlazamos en este momento. Adelante Maricruz, un gusto saludarla. Adelante Maricruz, un gusto saludarla. Fue la que nos dijo que es exactamente el mismo método y el video que es captado en el sector de Patalillo en apariencia son las mismas personas que le realizaron también el robo de su vehículo desde una cochera. Vamos a ver toda la información en la siguiente nota. Un video que circula en redes sociales muestra a dos hombres que intentaron llevarse un vehículo en Patalillo de Coronado. En las imágenes se observa a los sujetos caminar por la zona y luego uno de los sospechosos se oculta detrás de la pared del frente de una casa esperando el momento preciso para moverse. Segundos más tarde le hace señas a su cómplice que se ubica en la acera del frente y luego caminan juntos hacia el objetivo. Sin lograr el cometido se retiran del sitio. Justamente este mismo método lo utilizaron varios sujetos para sacar de una cochera el vehículo de una vecina de Guadalupe el jueves 21 de marzo. Me parece que es el mismo método, oiga, casi que hasta la misma ropa porque el primer muchacho que cruzó era con negro, con una sueta así negra, el que abrió. Después el que lo estaba esperando también era con una sueta gris. Entonces me imagino que son los mismos, es el mismo método que están utilizando. Doña Giselle relató que no se dieron cuenta del momento que extrajeron el vehículo de la cochera. No nos habíamos dado cuenta, al carro se lo robaron a las 3 y 10, 3 y 25 de la mañana, de la madrugada, lo sacaron del garaje, no sé cómo, lo cortaron las pegas del, de la, del, bueno, para abrirlo, y lo sacaron empujado. Dos tipos vigilando uno, se metió, cruzó uno, después de que abrió, cruzó el otro y por allá estaban otros vigilando que no viniera nadie. El vehículo no lo pudieron arrancar y lo empujaron para llevárselo. No nos dimos cuenta como hasta las 9 de la mañana que lo íbamos a ir a sacar para ir a hacer compras. Expertos recuerdan que los delincuentes utilizan cualquier elemento para ocultar su rostro con tal de no ser vistos por las cámaras. Evidentemente, esta situación de que ellos cubren sus cuerpos y cubren sus tatuajes y cubren sus pelos, sus rostros, eso complica la investigación criminal para dar con los autores de los hechos delictivos. Por tal motivo, la policía judicial tiene que tener identificadas las bandas que se están dedicando a estos hechos delictivos, tenerlos plenamente identificados y utilizar otros medios de labor de inteligencia. También, dependiendo de la zona, seleccionar cámaras que se adapten a las necesidades, considerando la alta resolución, el tiempo real y también exportación, tener en cuenta el tiempo de almacenamiento, la panorámica, visión nocturna, audio, entre otros. De igual forma, considerar una conexión segura que no está al alcance de desconexión, el acceso remoto para monitorear en tiempo real y de forma preventiva. Las comunidades organizadas bajo el programa de seguridad comunitaria son orientadas a aplicar herramientas que permitan tener una visión de su área y también otras que sean disuasivas. Lamentablemente, el sector de Patalillos, atacado por la criminalidad, en el año se registran cinco robos a vehículos, tres asaltos, tres hurtos y un homicidio. El carro de Doña Giselle es un Hilux año 99, verde perlado y el vidrio del lado atrás es uno solo. Al bumper le falta una parte del ule y tiene un rayón en el lado atrás de la parte derecha. Si usted tiene conocimiento del vehículo, puede comunicarse con la familia de Doña Giselle al 8364-6448 o al organismo de investigación judicial en el 8800-0645. Le informó Maricruz Brenes, Noticias.